A partir del viernes 5 de junio se inauguró una exposición histórica de gran importancia, se le denominó Montémonos en la carreta y Urbanismo en el Nuevo Mundo, con la colaboración del Archivo Nacional y además con la ayuda de Carol Montero en la parte de cultura de la región para transportar el material desde San José. De una exposición que se hizo junto al Archivo Nacional, son documentos históricos del Archivo Nacional, son dos exposiciones, una se llama Montémonos en la carreta, en que se trata de la importancia socioeconómica que ha tenido la carreta, los bolleros en el desarrollo del cantón y del país, y la otra se llama Urbanismo en el Nuevo Mundo, que es la distribución que hizo España en las poblaciones de América Latina. El material que se expone nos brinda información de la distribución de territorios latinoamericanos en la época de la colonia y relatos históricos de las carretas y los bolleros fundamentales en esa época y símbolo del trabajo. La exposición que tenemos acá es más que todo de México, Panamá, Perú, Chile también un poco, entonces son planos, son mapas que muestran digamos esa distribución que se hizo en aquella época y que ahora mismo también se conservan en esas regiones. El objetivo de esta actividad es que los generaleños puedan disfrutar de este tipo de información sin tener que trasladarse a San José, que puedan tener más acceso a este tipo de exposiciones históricas y culturales. Bueno, el objetivo digamos que ha sido un poco sacar esas exposiciones de San José que se concentran en la capital y traerlas acá al cantón, que la gente pueda tener ese acceso y que no esté solo en los museos, en la capital. También, bueno, gracias al Archivo Nacional que ahora cuenta con estas exposiciones itinerantes, tienen, en realidad tienen como unas 10. Esta exposición estará hasta el 20 de junio y los horarios para poder ir a disfrutarla son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada para este evento es libre. La entrada para este evento es libre.